Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba ¡Fuerte! Solo Dios hace al hombre feliz Quiero que le demos la bienvenida a mi amigo Daniel Calvetti esta noche Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado ¡Grita! ¡Los que son lavados por la sangre de Cristo! ¡Que griten con toda su fuerza! ¡Los que son lavados por la sangre de Cristo! ¡Jesús! 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 Qué mejor es la bienvenida Ingrid Rosario Dime lo que tú has bendito Yo vine a amar a Dios Dime lo que tú has bendito Yo vine a amar a Dios Dime lo que tú has bendito Yo vine a amar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a amar a Dios Dime lo que tú has venido, yo vine a amar a Dios Aleluya, aleluya, 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 yo vine a amar a Dios Yo vine a amar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a amar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a amar a Dios Alguien tiene fuerza para saltar arriba En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Grito Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Los jóvenes saltando Saltando, saltando, saltando Dele la bienvenida Dele la bienvenida Y cantaré Me alegraré Me alegraré Y cantaré Y cantaré Al Señor Porque han llegado Las bodas El poder de Dios El poder de Dios Y a su esposa se le ha concedido Que se vista del vino Que se vista del vino fino Lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Y a su esposa se le ha concedido Y a su esposa se le ha concedido Que se vista del vino fino Lino limpio y resplandeciente Lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Y me alegraré Y cantaré Y cantaré Al Señor Porque han llegado Las bodas Del cordé Y a su esposa Y a su esposa se le ha concedido Que se vista del vino fino Lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Me gozaré Me alegraré Y cantaré Al Señor Porque han llegado Las bodas Del cordero de Dios Me gozaré ¡Hey! Me gozaré Me gozaré En tu presencia Jehová Con todas Mis fuerzas Gritaré Ante ti con gozo Palmearé Con alegre Con alegre Danza Cantaré Y me gozaré Cantaré 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 Y me gozaré Cantaré Y me gozaré Cantaré Cuando el Señor Quiere devolver Quiere devolver La cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca Mi boca Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Pues ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre ¡Arriba! ¡Arriba! ¡El sonido de libertad! ¡Hey! 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 Me ha hecho libre Me ha hecho libre Me ha hecho libre Me ha hecho libre ¡Libre! 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 Gracias por ver el video.